Hola a todos, bienvenidos a un videotutorial especial en el que vamos a hacer una serie de mejoras a nuestro juego de realidad aumentada que hicimos con Unity 3D y Buforia. La primera de ellas consiste en añadir un retardo de un par de segundos a la pantalla de título para que cuando volvamos desde la pantalla de Game Over no empecemos el juego sin querer. ¿Cómo añadimos el retardo? Ya lo hicimos anteriormente en la pantalla de Game Over, así que no nos va a resultar muy complicado. Aquí tenemos en la pantalla asociado a la cámara un script que se llama toca para empezar. Aquí lo que tenemos que hacer es añadir una variable que se encargará de tener el tiempo en el que vamos a empezar a hacer caso a cuando se toque lo que es la pantalla. Y para referenciar el tiempo vamos a definir una variable privada real y vamos a llamar momento para aceptar toque pantalla. Luego para personalizarlo un poco más vamos a definir una variable pública vamos a llamarla segundos de espera voy a poner tres segundos entonces ahora definimos la función start que se va a ejecutar cuando la cámara se inicie y aquí vamos a obtener el valor del tiempo en el que ya podemos empezar a hacerle caso a cuando se toca la pantalla. Aquí pone un momento para aceptar toque pantalla va a ser igual al tiempo actual, a la hora actual sumándole los segundos de espera que hayamos definido. Aquí son tres, podéis poner el valor que queráis. Ahora ya solo nos falta añadir la comparación del tiempo dentro de este condicional y ya con esto estaríamos listos. Entonces si el tiempo es ya mayor que momento para aceptar toque pantalla y se cumple también que estamos pulsando el ratón o tocando la pantalla. Entonces ya si podemos iniciar el nivel. Volvemos a Unity y lo probamos. Voy a pulsar play y voy a empezar a hacer clic un montón de veces y en teoría no debería de pasar al juego hasta pasados tres segundos. Vale, creo que ha funcionado correctamente. Ahora claro, no tiene sentido que nos aparezca toca para empezar durante ese tiempo. Porque si tocamos no vamos a empezar, así que lo que vamos a hacer va a ser que se toca para empezar, lo vamos a ocultar, vamos a deshabilitar su MeshRenderer, es decir, el componente que se encarga de renderizarlo aquí en pantalla. Lo deshabilitamos y con eso lo deshabilitamos de aquí. Ahora necesitamos que para desde este script habilitar este texto, bueno, habilitar el componente MeshRenderer del texto toca para empezar, necesitaremos la referencia a este objeto. Así que este objeto es un test Mesh y vamos a poner aquí la referencia. En cuanto lo definamos, es importante asignarlo para que no se nos olvide. Toca para empezar aquí, entonces movemos el objeto aquí dentro. Y con esto ya tenemos dentro del script la referencia. Ahora lo único que necesitamos es habilitar su MeshRenderer en cuanto se dé esta condición. Así que, por hacerlo un poco más fácil de ver, lo voy a hacer en un condicional distinto. Aquí pues ya hacemos referencia al objeto toca para empezar, a su MeshRenderer, renderer, y lo habilitamos poniendo la propiedad enabled a true. Ahora si volvemos a Unity 3D y ejecutamos, veremos que durante 3 segundos no podemos tocar la pantalla y a los 3 segundos aparece toca para empezar y ya nos hace caso lo que es la pantalla. Ya responde. Bueno, esta era la primera modificación que quería hacer, una pequeña mejora, ya que muchas veces en mi teléfono es un poco lento y desde la pantalla de Game Over, cuando pulsaba para ir a la del menú, a esta pantalla de menú, automáticamente volvía desde el menú y empezaba el juego. Y no sabía por qué y era simplemente por eso. Tardaba tanto que el toque en la pantalla se pasaba a la pantalla de menú. Y ya añadiendo el retardo, añadiendo el retardo este que acabamos de añadir, ya no tenemos ningún problema. La siguiente mejora que vamos a hacer va a ser detectar que se pulsa el botón de hacia atrás, que tiene cualquier teléfono Android. Y en el caso de estar en la pantalla de título, si pulsamos el botón hacia atrás, lo que haremos será salir de la aplicación. Lo suyo sería que cuando dentro del juego de la partida se pulsa el botón de hacia atrás, la misma se detenga, como vimos en otros tutoriales, y apareciera un mensaje preguntando que si realmente está seguro de querer salir de la partida. Nosotros ahora, para no complicarnos, vamos simplemente a salir desde la pantalla de juego a la pantalla de título. Para hacer esto, lo podríamos meter todo dentro de los scripts que ya tenemos, pero para hacerlo un poco más limpio, voy a crear un script nuevo, que se va a llamar botón atrás. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser que este script nos funcione tanto para la pantalla de menú, bueno, la pantalla de título, como la pantalla de juego. Para diferenciar entre qué acción vamos a hacer, porque la pantalla de título vamos a salir si pulsamos hacia atrás, y la pantalla de juego vamos a ir a la pantalla de título si pulsamos hacia atrás, vamos a definir en una numeración lo que son dos acciones. Vamos a llamarlo acciones. Una va a ser salir, y otra va a ser cargar escenas. Vale, ahí hemos definido la numeración, y ahora la variable que va a contener esa numeración. Se va a llamar acciones. En caso de cargar escenas, vamos a necesitar también darle lo que es el nombre de la escena que vamos a cargar. Nombre, escena. El start, aquí no vamos a iniciar nada, y tal, eso lo podemos borrar. Y aquí en update, si vamos a poner la condición de si se ha pulsado la tecla hacia atrás. En Android se ha mapeado lo que es la tecla get, a ver, que lo escribo bien, get key down, key code punto, escape. Quiere decir, que si ejecutamos nuestro juego en un ordenador, la tecla escape sería similar a la que en Android es el botón de hacia atrás. Bueno, con esto detectamos que hemos pulsado el botón hacia atrás y hacemos un switch en el que vamos a ver qué acción tenemos que hacer. Que la acción es salir. Pues ahora lo vemos. Ya, para que no se me olvide. Esta va a ser cargar el escena. A ver, que no lo escribo bien. ¿Qué vamos a salir? Pues utilizamos application.quit ¿Qué vamos a cargar una escena? Pues application.load level ¿Qué nivel? Pues nombre escena. Se la habremos dado desde el inspector. Y ya con este código, con este script hecho, termina de compilar, hay un error. A ver, que he hecho mal. Loaded level. Lo he hecho mal. Loaded level. A ver, se la va. Vale, la mayúscula. Vale, perfecto. Vale, pues ya aquí en la pantalla de título como el script lo teníamos añadido aquí a la cámara pues vamos a ir metiendo los scripts aquí a la cámara. Botón atrás y aquí elegimos acción. Pues si estamos en la pantalla de título y se detecta que se ha pulsado hacia atrás mantenemos el salir. Guardo la escena porque vamos a pasar a la escena de juego para añadir. Aquí podríamos ponerlo a la cámara pero como hicimos un GameObject vacío que se llama controlador del juego al cual le estamos añadiendo todo el script pues vamos a añadirle otro más. Botón atrás. Pero aquí la acción va a ser cargar escena y la escena va a ser la del nombre que tenemos aquí portada. Para verlo claramente desde el editor voy a poner por ejemplo antes del script debug.log saliendo y para cargar escena cargando escena nombre escena así ya podemos ver aquí abajo si realmente se está haciendo la acción o no. Bueno empiezo lo que es aquí el juego y pulso aquí para probarlo es con la tecla escape desde un teléfono móvil sería el botón hacia atrás. Si pulsa escape nos debe de cargar la pantalla del título. Vale muy bien. Funciona para ir desde juego a la pantalla de título. Ahora en portada cuando ejecutamos y pulse escape aparece saliendo. Realmente del editor no podemos salir así que el código de salir realmente no hace nada. Por eso he puesto el mensaje para saber que esto realmente se está ejecutando y si se está ejecutando. Si lo probáis en un teléfono móvil veréis que se sale de la aplicación. Y nada espero que estas mejoras os hayan resultado interesantes y con este vídeo dejamos esta serie de videotutoriales completamente terminadas. En la descripción voy a poneros un enlace para que podáis descargar el proyecto completo y dentro de ese archivo comprimido donde están todos los archivos del proyecto podréis encontrar el instalador de este juego ya compilado para poner directamente en vuestro teléfono Android.